¿Cómo funcionarían los proyectos de Ciudad? Todos los proyectos de Ciudad tienen un alto contenido de participación ciudadana, porque de lo contrario no funcionarían los proyectos. Es fundamental que la gente participe. Siempre en cada proyecto se hace un taller que llamamos Imaginarios Urbanos, donde participan las comunidades que se van a ver beneficiadas de los diferentes proyectos. Esos talleres de Imaginarios Urbanos son fundamentales. Y vuelvo e insisto, no es solo los adultos, también los niños participan, lo cual es muy importante para nosotros. Es la única forma para lograr que la gente se apropie a los espacios. Muchas personas todavía tienen la imagen de Medellín de hace más de 20 o 30 años, a través de noticias viejas, a través de películas y de series, a través de la televisión. Pero esa no es la realidad de la ciudad de hoy. Medellín es una ciudad que se ha transformado. Y justamente ese dolor y esas cicatrices del pasado se han venido cerrando. Y más que desaparecer un edificio, para mí lo que es es un símbolo. Es derrotar la ilegalidad, derrotar los símbolos de la ilegalidad. Y es por fin poner a las víctimas por encima de los victimarios. Miles de personas que murieron y entregaron sus vidas durante esas épocas duras del narcoterrorismo. Y hoy lo que queremos hacer es un homenaje a ellos. Lo importante no solo son los cambios físicos, lo importante son los cambios sociales. A través de la cultura ciudadana, a través del respeto por el otro, a través de la confianza ciudadana. Y eso es lo que se ha venido logrando en Medellín a lo largo de muchos gobiernos. Y que Medellín tiene claro para dónde vamos. Para nosotros y para mí como alcalde y sobre todo como ciudadano de Medellín es un orgullo saber que vamos a tener el Congreso Mundial de Ciudades en el 2019 en julio en Medellín. Primero para compartir nuestras experiencias y también para aprender mucho de quienes nos van a acompañar. Hay temas que son fundamentales, que tenemos que trabajar las diferentes ciudades. Es luchar contra la inequidad, es trabajar los temas de educación, entender los cambios urbanos, la importancia del cuidado del medio ambiente, la importancia de temas de seguridad y la importancia del desarrollo de ciudades. La mitad de la población mundial habita en los núcleos urbanos. Pero en América Latina es el 80% el número de la población que habita en los núcleos urbanos. Y los retos son inmensos. Movilidad, transporte, sistemas sostenibles. Todo eso serán temas de discusión. Y un tema fundamental hoy en el mundo entero es la migración, las migraciones de las diferentes comunidades, que también será seguramente un tema de análisis. Pero estamos felices de recibirlos en Medellín y va a ser un gran encuentro. Y lo que estoy seguro es que se van a enamorar de nuestra ciudad y eso.